Está con nosotros la señora María Adela Chávez Barragán. Parece que vienen de Puebla. Vamos a esperar a que nos diga María Adela. ¿Cuál es la razón de que anden por aquí? Venimos, este, buenos días a todos. ¡Buenos días! Este, a festejar el día de ayer a mi nieto, lo llevamos a Chapultepec y hoy regresamos, hacemos unas pequeñas compras y regresamos ya a casa. Y, pues, teníamos el deseo, mi hijo y mi nuera, de venir a saludarlos, estar aquí un momentito con ustedes. ¿Nos escuchan? Hace como 25 años. Ah, caray, tenemos un buen rato de amigos. Sí, sí, de que, este, empezamos escuchándolo cuando estaba en, este, ay, de, 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 los nervios. ¿En Radio Fórmula? Antes, desde antes, sí, de antes. Ah, en la XCW. Ah, de ahí, un poco estuvo ahí, ya después a Radio Fórmula, un rato lo perdimos y otra vez lo volvimos a encontrar y, 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 pues, que andábamos por aquí, pues, queríamos estar un momentito, si era posible y, pues, muchísimas gracias que nos dieron esta oportunidad. A sus órdenes. Muchas gracias. Aquí nos tiene hoy todos presentes. Mucho gusto para, está muy agradecido por habernos permitido estar aquí un momentito con ustedes. ¿Por qué les gusta este programa durante 25 años oyendo? Es un sacrificio, oiga. Bueno, por momentitos no siempre estamos, este, todo, ¿no? Pero, por, por ejemplo, es que yo tengo, este, mi radio en la cocina y salgo, entro, salgo, entro y, este, pues, por momentitos, pero sí, este, del diario, del diario. Y cuando se puede, mis hijos, este, por internet, actualmente ya, como, ya tienen internet, pues, los ven ellos y yo, pues, por el radio los escucho. Ah, vaya. Sí, pero, pues, sí, es, es, nos sirve de, de saber, de, de entender un poquito, este, más, pues, sin, y las canciones también, ya, el, el, el estar ustedes todos aquí, varias opiniones, unos, y, pues, sí, nos ayudan a entender, pues. Qué bueno, que hoy se vinieron de paseo, hicieron sus compras, su regreso, a, a, de dónde vienen exactamente de Puebla. De Izúcar de Matamoros. ¿Dónde? Izúcar de Matamoros. Izúcar de Matamoros. Sí, pues, ahí, este, mucho calor, sí, pero, actualmente, pues, hay días en que sí, un poquito de frío, pero, este, pues, sí, es más caluroso que frío. ¿No llega por allá la ceniza del volcán? Y, pues, casi no, casi no, este, los, ahora sí, los pueblitos que están alrededor de sí, sí tienen ese problema, pero, muy poco hacia nosotros nos llega. ¿Y ustedes? Cuando, cuando saca. Ajá. ¿De qué negocio manejan, viven? Pues, mi esposo, Francisco García Soriano, este, era carpintero, pero hace, hace dos años se enfermó y dejó, dejó eso, pues, de, y, pues, ahora sí que ahorita, pues, nos estamos manteniendo de un changarrito, pues, una tiendita ahí, sencillita, y, ¿no?, para, para ir, ahora sí, para irla pasando. Ah, qué bueno. Sí. ¿Qué otra cosa los quiere platicar? Sí. Bien nervios, ya. María Adela. Sí. Pues, que es, le digo con un rato que, este, los perdimos, pero después, pues, ya, ahora sí que nos encarritamos. Sí. Fuimos, este, ahí a, este, donde dan la dirección ahí en, este, pero nos dijeron que era acá, no era allá. Este, este, aquí en, ¿qué, Lomas? En Lomas. Ah, caray. Creímos, creímos que ahí estaban. Hicieron un recorrido largo. Sí, y ya nos dijeron, no, no es aquí, es para el centro. Y sí, ya nos venimos por acá. Al trébol se fueron. Ajá, sí. No, pues, aquí estamos. Y, ¿qué canción le gustaría oír hoy que está aquí en su honor, amiga mía? Ay, hay tantas, este, la malagueña, a ver si es posible. La malagueña. Sí. Sí. Ándale, pues, con todo gusto para que regresen con el placer de haber estado un rato con nosotros. Muchas gracias nuevamente. ¿Algo más? Sí, pues, un saludo ahora sí, de seguro mi esposo y mi otro hijo los han de estar escuchando. Este, veníamos también, mi hijo, antes uno de mis hijos vivía acá y nos llevaba los calendarios. Sí, pero también regresó allá a casa y, pues, ya no, ya no hemos tenido, ya son tres años que no tenemos calendario. Sí. Bueno, y por lo pronto se van a llevar un obsequio. Muchas gracias. Cada uno de ustedes, un regalito. Mucho gusto nuevamente de estar aquí un momento con ustedes, que Dios nos los conserve a todos, a todos, con salud. Gracias. Muchas gracias. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Muchas gracias. Le tocó el dos por uno de Carlos González en el requinto y Checo Padilla. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Y bienvenida María Adela Chávez Barragán y le cantamos. Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Yo ofrezco mi corazón Yo ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Monaguer Y a Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte Que eres niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor De una rosa Que eres linda y hechicera La malagueña Este tema de Elpidio Ramírez De las Pues ahora si que de las canciones difíciles Para cantar Que siempre son un reto Y también para lucir De esas canciones que si Pero nunca mejor Escenario Como cuando se la cantan A María Félix Que está Entornando Esos bellísimos ojos Sí Medio dormida Porque le llevan serenata Sí Como hacen ese Ese acercamiento ¿No? Conforme nos va abriendo Poco a poquito Y Cuando empiezan a tocar Los Son los calaveras Creo que los que Sí, sí Se apretan ahí Y yo creo que ahí Es su mejor versión De esa canción ¿No? Porque A mí en particular No me gustaba mucho No, no Había tríos Pero de veras Sí Como los Tayacuris Que abordaban Diferentes Géneros Musicales Y en todo Les sacaban jugo Sí Y ellos no Pero en esa En esa canción Como que se combina todo Se lucen Sí Hasta los falsetes Oyen bien finitos Muy bonitos ahí Hay una versión Que a mí me dejó Impresionada Que bueno No es tan Tan de antaño Es más actual Cuando Luis Miguel Empezaba a cantar Llega un día Con Raúl Velasco Y él ya ves que era Como muy natural Así como nosotros Aquí A ver ¿Qué te vas a cantar? Ahí está el mariachi Y que se canta la malagueña Es una versión Yo creo que La mejor que he oído De los cantantes Como Luis Miguel Impresionante Impresionante Su manera de cantar Muchas mujeres Extranjeras Que la dominan Y le sacan brillo Pero De verdadera joya musical No Yo he escuchado Que la canta hasta Julio Que ni tiene voz Pero que tiene un montón De colmillo Y entonces Te suena sabrosa Con puro estilacho Y yo se le escuché A Joselito Y a este señor De los caballos Aguilar Que mira Que no tenía Un gran falsete Pero el ponerse Con un niño Y con una voz Tan alguda Que tenías Joselito Que hermosa versión Para mi punto de vista Con la malagueña Los dos Porque hacen Un Una segunda De un falsete Sensacional Y cuenta Valentín Tarantino La usó En un fragmentito En Kill Bill Y viene Cantada por un grupo Que no puedo pronunciar Porque es una grosería Pero Viene la melodía En el soundtrack El que la hizo Así fue Miguel Acedez Mejía El que de verdad Sí O sea Hay muchas versiones Pero Ahora sí Que él es el que puso El sello De esa De esta canción ¿De qué colonia? Es Una Versión Que Debe mantenerse Como en un estuche Como joya Sí Encapsular La vacía Sí Al vacío Para que no se Exacto No se maltrate ¿No? Por fortuna Es de las cosas Que Más Han lucido Para ese Que decían ¿Cómo? Que era el falsete El falsete De oro Sí No, no, no El rey No, él era el rey El falsete No, el rey del falsete Era este El charro No, no, no Ahí ya me hice buenas El rey del falsete Era Saisa Saisa De los momentos Que Héctor Está enfermo Es ejemplar Esa actitud De Manelic Y aparte Me gustaría Escuchar La malagueña Que cantaron Ustedes Con Caterina Valente Con la orquesta De Werner Müller Werner Müller Sí Es una de las versiones Más Asombrosas Que tenga La discografía Mexicana Nos habla Francisco De Izúcar De Matamoros Dice Allá en Puebla ¿Cómo? Mi esposa María Adela Está ahí Con ustedes Ella Sabe cantar Sí A ver si es cierto Señora María Adela Que le gusta Cantar Venga No la oímos Ahí Venga 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 Para que Aquí A la distancia Adecuada De El Micrófono Que le corresponde Según Francisco Que es Su esposo Que usted Podría Hacernos Disfrutar De Dos Arbolitos ¿Es cierto? Es que con los nervios Se me Olvida la letra Solamente viéndola Bueno Se la conseguimos A ver rápidamente Mientras Nuestros compañeros Se ponen de acuerdo Y ya están listos Ahí está lo que necesita Habló su esposo Francisco Y le echó de cabeza María Adela Han nacido en mi rancho Dos arbolitos Dos arbolitos Que parecen gemelos Y desde mi casita Los veo solitos Como Y desde mi casita Los veo solitos Bajo el amparo azul Del cielo Nunca están separados Uno del otro Porque así quiso Dios Que los dos nacieran Y con sus mismas ramas Se hacen caricias Como si fueran novios Que se quisieran Arbolito Arbolito Bajo tu sombra Voy a esperar Que el día Cansado muera Y cuando estoy solito Mirando al cielo Pido Pa' que me mande Una compañera Adelante, adelante Caminante Y cantante Cuando voy a la siembre Cuando voy a la siembra Y a los maizales Entre surcos y riego Todo mi llanto Solo tengo amigos Mis animales Y a los que con tristeza Siempre les canto Las vacas Los novillos Y los becerros Saben que necesitan Saben que necesito Alguien que me quiera Han cambiado Y me miran De otra manera Arbolito 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 Me siento Solo Quiero que me acompañes Hasta que muera Hasta que muera El vidrio Mira Gracias Muchas gracias Por su deseo De complacer Esta llamada De quien ordena En su casa Hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera